hay mucha gente que dicen que no pueden freír un pescado sin harina porque se le pega hoy le voy a mostrar lo que a mí me funciona el truco que yo tengo para no utilizar harina porque como no me gusta el pescado con ese baño superficial de harina que le dan yo le voy a mostrar ahora yo vengo con el pescado y lo hago así a manucha hay un aceite bien caliente este es el secreto para yo ver el pescado sin harina aceite bien caliente y de esa forma no se pegan de esa forma usted nunca va a dar un pescado que se le pegue luego para que se vaya a freír más cómodo del otro lado le hago esto, le doy su baño de aceite caliente, miren como levanto la aleta lo echo por aquí por la cabeza como dice el hermano mío que esta allá en Puerto Rico y yo le doy un baño de aceite de una vez vale, a este ahora vale, a este ahora ¡Gracias! Ahí ya le salió el agua cortada de los ojos, porque el ojo es prácticamente agua. Ya se lo voy a dejar ahí, cuando lo vaya a voltear, se lo voy a mostrar nuevamente en otro video.